Gia, Neno, la musicología produciendo, Lindon Studio, Swag Company. Vengo demostrando que es el talento de high, donde se habla de problemas no se puede echar pa' atrás. Recuerda que lo que es, que somos unos desacatados, conmigo no inventes mucho que te guardes a virado. Tú no bregas, ten cuidado si tú te haces mejor, te inveta con nosotros el cocote se le despega. Trapperitos, cooking, cap y bandos que son bacanos, ya está el papá de high, tiene que besar la mano así que estás de manso. Yo te voy a montar la meta, los versos que yo escribo tu cerebro te los tuestas. Ustedes si están atrás, yo escribiendo con mi labio y ni Sánchez me cae atrás. En este mí me desahogo, cero coro con palomo, no quiero palomarín, menos gente sin bujía. Esto es rabia de chiquito, a ti te agarren y te atracan hasta con tu dolemito. Pa' tu gente demagogia, baja y con rabia casera y el primero que se empante dale pila de problema. Yo te mato relajando y también te pongo en para, tú estás flaco de nutrios y yo por falta de cuchara. Gus, 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 gusano, yo soy un tigre bacano, pa' tu ser como nosotros tienes que los pies lavando. Ya a ti ni te respetan, sigue copiándome letras que hasta los menores te dan un par de galletas. Que se pase con nosotros, los tiramos en una cama y ya no estamos en ustedes, estamos buscando la fama. Contigo me voy a curar, sigue mamando el teteo y si esto fuera va que voy por encima de Don Keo. Volviendo al tema, ya me tienen harto con la DEMA, tú ya activo pa' lo lío y si no lío es pa' problema. Ven quien pueda con la fuerza que yo es el sol la macota, media vuelta y dame banda que tu mierda no me importa. Esto no es una batalla y mucho menos un batallón y como dice Ford, a ti te falta pa' ser como yo. Y ya, tú te estás buscando un desenfoque, tú es tan harto que al mirarme se te va a robar el cocoto. No hay clemencia, en esta vaina no tengo paciencia, hasta la PC se estranca cuando siente esta potencia. La capacidad mental de eso es algo que tú no tienes, vete de la paloma en esta puerta, ya tú lleves maricón. Ahora mismo tú te la bebiste, si tu novia tiene Facebook conmigo, tú la perdís. Me voy de aquí, pa' no coger y armarte una huelga, no me hables de Kung Fu que soy experto en tirapiedras. Ubica fácilmente lo que yo te voy a decir, no te voy a maten un tema, ya yo te maten un free. Cero bullshit, cero aguas, es que no te he puesto pa' ti. Y es que no quiero coro, si tú no tienes pin. La elegancia de Telad, Marvin, de lo mío. Lindon number one, de Malone Tyler, Giorgito, blazemusic.net Mr. Denny, nota alta punto net Freestyle, freestyle